Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Te acepté a lo que no quiero más volver, en la razón yo te quería, nunca pensé que este día te daría. Y aunque trate de amarte no se puede lograr, créeme mi amor que en mi alma siempre estás, clavado en mi memoria y no habrá otro igual. Que me haga dar lo que a vos te pude dar, porque tú fuiste mi otra mitad, los sueños de mi vida no se pueden borrar, lamento no sé lo que querés tú de mí. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Y así fue como yo te dije, déjame, no aguanto más todas tus vueltas, te vas por vez pidiendo una respuesta. Oh, 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 oh Oh, oh, oh